Yo voy a decretar el día de hoy un aumento del salario mínimo de las pensiones y de las tablas de los trabajadores públicos y de nuestros hermanos militares del 30% a partir del primero de mayo. Se trata del duodécimo incremento salarial que el presidente de Venezuela decreta desde que asumió el cargo hace tres años. Sus detractores, entre ellos el líder opositor Enrique Capriles, ya han tachado las medidas de burla puesto que no serán suficientes para paliar la inflación que este año será de un 720% según el FMI. No somos gente que estamos acostumbrados, no somos un país, esos ahorros, no es Colombia, no es Perú donde la gente no hay mucha energía disponible, entonces la gente cuida, va a ser difícil y yo creo que eso no va a funcionar. En definitiva la respuesta es que yo pienso que eso no va a funcionar. La penuria alimentaria y energética se agravan cada día. La tensión en la calle es palpable debido al desabastecimiento en las tiendas y los cortes de electricidad de cuatro horas al día. Las protestas violentas se incrementan principalmente en las grandes ciudades como Maracaibo.